Si arrastras por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ella no es que ¿O acuerdan en el sombrero Cuando a veces se posan Una lágrima sonora Y yo no pude contener Si crucifican los caminos Como un mar y aquel estilo Se reunió al deshacer Si fui flaco Si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El corazón Y yo no pude contener El amor Para vivir en la entera Construido de mi alcanza y mi nación Sabía que en el mundo no había Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta con mi mamá Las ilusiones pasadas Ya no las puedo arrancar Sueño Sueño Enlazado que añoro Sueño Enlazado que añoro Rumor Rumor de mi noca Es por tu fortuna Hay un cuello que resombra Enlazado que añoro Enlazado que añoro Enlazado que añoro Un parón, un parrío, un parrío. Te crees el alma inquieta de un parrío sin metal. Me la llamo, es como el parrío manero, Melodía de Arramán Guardió Guardió De la gracia de volcarte Y me pianta una grima Que algo va a encontrar Eso no es solo una bomba Que te da mi corazón Que algo va a encontrar Eso no es solo una bomba Que te da mi corazón Gracias Aplausos 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 Aplausos